En tierras de Tamaulipas En tierras de Tamaulipas Él siempre carga en la mente El recuerdo de sus padres Y a su hermano que no olvida Mucho le toca llorarles Pero él todavía está seguro Que del cielo han de cuidarle Cuando agarra la parrando Dice arriba Tamaulipas Que suene fuerte la banda Y que venga la morrita Hay que disfrutar señores Porque la vida es cortita Y así suena Braulio Esquivel ¡Vámonos hasta Tamaulipas! Siempre ha sido enamorado Las pruebas ya se las dio Nunca ha sido de problema Pero defiende su honor Su familia está primero Y es cumplido en su labor Se despide el compagabi El trabajo no perdona Para eso es muy responsable Hace un horazo persona Arriba mi Tamaulipas Nos vemos en California Nos vemos en California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!